Hace apenas un par de días, escuchábamos el Evangelio, aquel en el que Jesús dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Imagínate, si esto sale de labios de Jesús, ¿cómo no habrá de tomárselo en serio tantos que quisieron vivir con radicalidad el Evangelio? Entonces, ser perfectos, dices, ching, pues, ¿qué entiendes tú cuando piensas en que alguien debe ser perfecto? O, pues, alguien que, pero ni por equivocación cometa un pecado, alguien que tenga todo en orden, alguien que cumpla al pie de la letra de la ley, alguien que todo lo sepa, que todo lo pueda, que nunca se equivoca, que nada le haga. Y, pues, imagínate cuántas obsesiones pudo haber desencadenado el entender de esa forma la perfección a la que nos invita Jesús. Imagínate cuántos ha habido y cuántos puede haber todavía por ahí, que en su búsqueda de ser perfectos, se vuelven perfeccionistas. ¿Quién es el perfeccionista? Alguien que vive obsesionado con el orden, con el control, de que todo salga a la perfección según su entender de la perfección. Por eso es alguien muy duro consigo mismo y, por ende, muy duro con los demás. Cuando las cosas no salen tal como las pensaba, se autocastiga mucho. Cuando los demás no hacen lo que quieren, se frustra, se enoja y regaña, es cuadrado, meticuloso, va más a la letra que a las personas, es asfixiado y asfixiante su forma de ser porque se obsesiona con esos mínimos detalles y más aún si le añade el elemento religioso, vive atormentado pensando que cualquier falla, mal pensamiento, disgusto, sentimiento, imperfección va a ser motivo de condenación para él. Entonces, tenemos que preguntarle, bueno, Jesús, ¿es esta la perfección que tú quieres? ¿Es esta vida insufrible y poco humana, desencarnada, la que nos llamas a vivir? ¿Ser perfectos como Dios es perfecto? Bueno, sí, pero que te quede claro que Jesús dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y dice eso en el Evangelio de San Mateo justo después de habernos hablado del amor incluso a los enemigos. Y en el Evangelio de hoy, en la versión de San Lucas, lo precisa aún más al cambiar la palabra perfectos por sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Dios es armonía, Dios es orden, Dios es excelencia, pero su perfección consiste sobre todo en lo que es lo más íntimo de su esencia. Dios es amor. Por eso en la medida en que crezcamos en el amor, en esa medida estamos acercándonos a ser perfectos como Dios. ¿Cómo nos imaginamos esa perfección? Así como nos dice hoy en el Evangelio, el perfecto es el que no juzga, el que no condena. El perfeccionista, ese se complace en juzgar y condenar, porque todo lo que no se ajusta a su estrecha mentalidad, lo juzga, lo condena, lo señala, lo critica. El misericordioso se vuelve tolerante en muchas cosas, no porque tenga que aplaudirlo y aprobarlo todo, sino porque no se fija tanto en la ley, sino en las personas. Comprende, ama, acepta, ayuda incondicionalmente, aunque no todo sea de su parecer, tiene generosidad hacia todos. El perfeccionista, él dice, no, no, aquí dice que hasta aquí y hasta aquí y nada más esto, no. El misericordioso da una medida abundante, rebosante en los pliegues de su túnica y por lo tanto eso recibe. El misericordioso no es calculador frío, el misericordioso da en la medida de su gran corazón, da porque se siente tan agradecido de que primero es tanto lo que ha recibido. El misericordioso, sí, a veces se equivocará, se dejará llevar por sus sentimientos, creerá en la buena fe de las personas y muchos le decepcionarán, pero eso sí que es vida, eso sí que es tener un corazón de carne, eso sí que es ser imagen y semejanza de Dios, que tiene ese amor tan apasionado y bondadoso por los pecadores, así como nos lo ha demostrado en Jesús. ¿Quieres ser perfecto? Entonces, déjate de perfeccionismos tontos. Mejor busca la excelencia en lo que hagas. No es lo mismo ser perfeccionista a buscar la excelencia. Pero si a los ojos de Dios quieres saber lo que es perfecto, entonces sé muy humano, entonces sé muy bondadoso, entonces abstente de juzgar, de condenar, de ser poquitero, medido, frío, ten ese corazón bondadoso como el que Dios tiene y entonces sabrás que aunque a los ojos de muchos te equivocas mucho o te pasas de bueno, bueno, pero a los ojos de Dios eres perfecto. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos.